La Asociación Almería Centro ha aconsejado a todos sus asociados que mantengan sus comercios abiertos durante la semana de feria. A pesar de que no se van a celebrar actividades en el paseo ni tampoco eventos relacionados con la feria del mediodía, sí se ha recomendado a los comerciantes vía carta que no cierren sus establecimientos con el objetivo de recuperar en parte la bajada de venta sufrida bajo el estado de alarma. Van a seguir con su actividad normal porque consideran que al no haber feria pues pueden abrir en su horario de mañana y tarde. De hecho animamos a toda la población, la gente de los pueblos, la gente de la provincia que venga a comprar las tiendas asociadas de Almería Centro ya que pueden venir, ahora mismo también tienen parking gratuito, si compras las tiendas de Almería Centro solicitas tu parking gratuito en el parking de Biosporveral y en el parking de la calle Real y puedes aparcar de forma gratuita para realizar tus compras, pasear por el centro. Es más, de hecho, si vemos cómo está la situación, ahora mismo la autoridad sanitaria aconseja estar en el espacio abierto, entonces qué mejor que venir a realizar tus compras en el centro de la ciudad con este clima que tenemos tan bueno y disfrutar de las tiendas, de los comercios y aprovechar también para decir a la gente que las tiendas del centro son unas tiendas exclusivas, de calidad, con muchas marcas que no puedan encontrar en otros sitios. Desde esta asociación se recuerda que la única salvedad para el cierre de establecimiento será el sábado 29 de agosto, fiesta local por la celebración de la patrona de la Virgen del Mar. Mientras tanto se anima a los almerienses a seguir disfrutando de las compras en los comercios de la ciudad.